a ver si funciona voy a contaros antes una cosa antes y bueno no sé cuándo fue si fue el jueves o fue el miércoles no me acuerdo cuando estaba aquí grabando y no se me grabó el maldito vídeo bien 30 minutos perdidos en mi puñetera vida y más o menos no sucedió mucho sólo que en plan en un momento vimos al día yuri en el que se había rasgado las venas ya se había vuelto al pasado atrás en el tiempo diciendo en blanco y si queríamos té y esas cosas mónica nos estaba perturbando habían dicho algo a natsuki que la había sentado mal o algo así y ahora había vuelto no sé ahora mismo ni me acuerdo pero bueno tampoco es que ya se hayáis perdido mucho sinceramente así que bueno estamos aquí con yuri nuestra acosadora profesional diciendo no semblas si estábamos seguros y bland diciendo por supuesto vamos aquí a leer y yuri sostiene el libro con sus manos ella sostiene bueno si es it's so that i don't have any heart rate of time reading from it en que es en mi jater of time pues sólo se tiene sentido como si el tiempo fuera muy difícil de leer nada de igual la de hacer eso her de france y su brazo izquierdo bueno ahí está activa y rest in on my top of my legs y está apoyando en mi pierna o en that case en ese caso yuri sobre dicho de focus on reading again si está concentrada hay tecazo a chocolate candy and pop into my mouse y cojo un caramelo de chocolate y una palomita una palomita a pop a no si la produzco supongo que mi boca no dice que no de chocolate si se llama si dice chocolate igual que lee trachero ya no me acuerdo cuál era otra palabra de que era muy raras no sino para el joven chile y si estás en nivel en lo que wey front de boxe no se distrae del libro si simple y para ser lips temblan de ellas y si tú dices vos complete y natural como que estás separando sus labios en la situación como si fuera algo normal de un blanco batán me that means de can stop si no puedo parar la está comiendo chocolate esto para más que chocolate parece cualquier cosa menos chocolate o sea en serio o sea no no veo y el chocolate pero bueno no sé tampoco es este mal el principal este choco de in germán si lo pongo cuidadosamente el chocolate en su boca bueno así la yuri close release over it se cierra sus labios y la expresión sobre el break se rompe la expresión de yuri de dudayas yuri looks at me y se necesita confirmar lo que ha pasado me mira como si he hecho lo que he hecho jajaja manuel lo siento aunque esto ya aunque lo siento no diría haber hecho zayajaja no era hecho eso joriz start surgery y se está empezando backpack muy fuerte mente que sabes la que la traje alejan anuel de repente xc eigenlijk grabs my arm and jacks me to my feet coge mi brazo supongo agarra mi brazo y lo mueve es todo el lindos a mí me chica que es no que over esa como que se cayó se rompe o se tira se muere se es japonesa manuel mi corazón mi coro mi corazón no puede parar de latir poco pound and i can't calm down no puedo relajarme focus on anything more no puedo concentrarme en nada más can you feel it manuel can you feel it lo sientes jiri suddenly press my hand en que es una presión a su mano en su torso en su pecho en bueno ya empezamos la locura why is this happening to me porque me está pasando esto I feel like I'm losing my mind estoy perdiendo mi cabeza I can make it stop no puedo hacerlo parar it even makes me not want to read no quiere en plan me que lea I just want to look I feel like I'm gonna make Christmas It's time to share poems Gracias Mónica por salvarme la vida ¿Cuál cogemos? Nachuki tenía los poemas A la que pienso en el teléfono móvil A ver si los encuentro Esparraz mientras tanto habla Nachuki This is one already Ese está bien No sé si supongo que es algo así Supongo que está bien Bien Yeah, wow It's about as good as yesterday Anyway Ok, vale Está igual que ayer ¿Eso es un avance o es un desavance? No estoy seguro I still can really tell how much you actually care about writing But either way You're doing the right Si no tienes que preocuparte mucho por tu escritura Pero por el momento lo estás intentando hacer bien Más o menos Estás haciendo bien Even thought you're not really spending time with anyone but Yuri Eh, sí Que estoy poniendo mi tiempo vital con Yuri Bueno, lo pasaría contigo en el Shuki Antes que con una loca Que podría asesinarme en cualquier momento Pero no me dejaron Eh, I still think it's nice to have activities that we're participating in Sí Que diríamos participar todos en una So you better keep working hard Si diríamos trabajar todos I mean Me refiero No, I'm not the present or present present or anything Si que no eres nada But that doesn't mean you can let me down Ok Sí, no te dejaría atrás por mí Pero bueno So at least read Mine too for now But just to be clear This poem means a lot of fun to me Eh, vale So read it carefully, ok? Ok Ah, mira Tengo aquí Primero los leo en inglés Como si le he hecho Y luego los leo en español I don't know how else to bring this up But there has been something I've been worrying about Yuri has been a thing kind of strange literally You've been You have only been here a few days So you may not know what I mean But she's not normally like this She's always being quiet and polite and tentative Things like that Ok This is really embarrassing But I'm forcing myself to suck it up The truth is I'm really worried about her But if I try talking to her She will just get mad at me I don't know what to do I think you're the only person that she will listen to I don't know why But please Try to do something Maybe you can convince her to talk to a therapist I've always wanted to try being better friends with Yuri And it really hurts me to see this happening I know I'm going to hate myself literally for admitting that But right now I don't care I just feel so helpless So please see if you can do something to help I don't want anything bad to happen to her I will make your cupcakes if I have to Just please try to do something As for Monica I don't know why But she's being really dismissed about this It's like She just wants us to ignore it So I'm mad at her right now And that's why I'm coming to you about this Don't let her know I wrote this Just pretend like I gave you a really good poem Okay I'm counting on you Thanks for reading Wow Bueno Aquí nos dice nuestra querida Madanazuki Que no sabe cómo sacar este tema de otra manera Pero ha habido algo que me ha estado preocupando Últimamente yo hubiera estado actuando algo extraña Lleva aquí solo Llevas aquí unos pocos días Así que lo mejor no me entiendes Pero normalmente no se comporta así Si ni se ha comportado educadamente galleta Y atenda cosas así Bueno Esto es muy vergonzoso Pero me estoy obligando a contarlo La verdad es que estoy muy preocupada por ella Pero si tanto de hablar con ella Se volverá a enfadar conmigo No sé qué hacer Creo que eres la única persona que va a escuchar No sé por qué Pero por favor Trata de hacer algo Quizás pueda convencerle De hablar con un terapeuta Siente tratado de ser más amiga Con Yuri Realmente me duele ver lo que está pasando Sé que voy a odiarme después Para admitir esto Pero ahora mismo no me importa Solo me siento tan impotente Así que por favor Mira a ver si puedes hacer algo para ayudar No quiero que nada malo le suceda Ya haré incluso cap que si es necesario Magdalenas Solo trata de hacer algo En cuanto a Mónica No sé por qué Pero ha estado muy esquiva con esto Es como si quisiera que lo ignoráramos Así que estoy muy enfadada con ella Y es por eso que me estoy diciendo a ti sobre esto No le digas que he escrito esto Solo fije como si te hubiera dado un muy buen poema Cuento contigo Gracias por leer Wow Se me va a bloquear el móvil Muy bien Manual Pues bueno Bueno I changed my mind He cambiado mi mente Ignora todo lo que has leído There is no point trying to do anything No hay ningún punto en intentar hacer algo It's your own fault that she is so unlikable Como que es su culpa de no gustar a nadie O de no le guste No sé Hago así Can you hear me manual? If you would just spend more time with Mónica All these problems would go away Si pierdes más tiempos de con Mónica Todos queremos se ven ahí Yuri and I are two men up For someone as wonderful as you Two men up Es que no sé cómo atrocir eso En plan que de estar contigo No sé Estropeadas Gracias Fantasma Ya os contaré un día La historia del fantasma You two messes up For someone as wonderful O sea que de estar contigo Eres muy pretty Muy guapo Just think of Mónica From now on Just Mónica I lay little Mónica In my life Just Mónica Just Mónica Just Mónica Just Mónica Ya que va a poner Mónica Y va a hacer la música de Doki Doki Y va a hacer chorra Vamos con Yuri Finalmente Jury sostiene mi poema En su cara En plan Se lo pone en la cara Y hace Este es el olor A Manuel Respira profundamente Me encanta Me encanta todo Manuel I want to take this home Quiero llevármelo a casa Y masturbarme con ello Digo Leerlo 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 Hay que ser Family Friendly Will you let me keep it? Puedo tenerlo Por favor Por favor Sure I don't care Si porque no Ha 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 You are too nice to me Manuel I've never met anyone As nice as you Nunca he conocido A una persona tan amable Como tú I could die Not really But Bueno You could not die So I just don't know What to describe it No sé cómo escribir esto It's okay To be chilling This way Right Está bien It's not bad Right No está mal Verdad Yuri Sostiene mi poema En su pecho I'm going to take this home With me And kill it in my room No va a tenerlo en mi casa Y manténelo en mi habitación Espero That it makes you feel good And de que te sienta bien What you think about me Having it Esperad Cucucha ¿Qué quiere tenerlo? I will take you good care of it Sí Voy a tenerlo muy bien I will even touch myself While I already did Lo que yo he dicho Es que soy evidente I will give myself paper cuts So you Your skin All enters my lustre Of my goodness O sea que Que se va a cortar Con el papel En su piel Para que Entre su Bueno El olor mío En su Bueno Corriente sanguínea Ha 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 You can have You can have my poem too Besides After you read it I know you're really going to want to keep it Here Take it I can't wait any longer Hurry Read it You're going to like it You're going to like it Me gusta La verdad Es muy Interesante Sangre No sé si esto es Orin O U U Bueno Ya sabéis Peace Y no sé qué pone O sea sinceramente Te parecen gravatos Es que no se puede leer Absolutamente nada Se ve algunas palabras Que puedes decir Aquí parece que pone Street Aquí pone parece Que pone skin Pero no estoy Ni puñeteramente Idea Aquí no viene A lo mejor pone Esto O no No sé Singer A lo mejor Sugar No sé No se ve Absolutamente Nada O sea Todo es Palabras que no tienes Ni puñetera idea No se ve Absolutamente Nada Esto solamente No está Ni traducido Algo pone Que en plan Algo sobre Here Parece que pone Here O algo Aquí arriba O O Dep No sé No creo que ponga O RIP Maybe RIP No Rise in peace En plan Descansa En paz Do you like it? I wrote it For you Se nota In case you Could tell The poem Is about More importantly I've owned it With my stent No sé qué significa Stent Pero bueno Si I'm the most Strutful Person In the club Eso Esencia Que detiene Su esencia Lo ves I'm the most Strutful Person In the club Mónica por favor Ayúdame Tengo miedo Manuel I think you saw Something That you weren't supposed to Si Bueno Como que no debería verlo Si no Si crees que no debería verlo Visto No deberías Perluvitado Ya que rompes Con la cuarta pared A ver Las cosas como son Mónica Mucho de quererme Pero poco que me cuidas Si es un poco peligroso Sobre todo Que pone sangre En sus poemas Y que se masturba Con mis cosas Un poco extraño Pero tampoco me molesta Se ha borrado Solamente en cualquier En plan vídeo A lo mejor Alguien en algún Puto mundo Se vaya a masturbar O se va a masturbar Es la ley I don't know why But it seems pretty easily Ascible When she's Around you O sea Está muy Exitante Exitante Muy excitable Más bien Which shouldn't be a brain It's a O sea Tiene un problema Mental Más bien Decide un psicólogo Man when you're Espera nada Está muy excitada Encuentra el lugar De correspondencia Y empieza a cortarse A sí misma Con un Bueno Con una baja Supongo Isn't that kind of mess up? Esa no Está tan poco Como si es estropeada She even brings a different one to school every day Like she has a collection or something O sea que tienen una especie de colección o algo Que trae cosas diferentes cada día Bueno, sí Me refiero It's definitely not because she's depressed O sea no es que esté depresiva O así I think she just gets some kind of hype from it O sea que es como está No sé Son las hormonas You might even like A sexual thing Es una cosa sexual un poco extraña Y perturbadora Pero el punto es You can't Have been Enabling her I'm not saying it's your fault But I guess That's why I had to explain it all to you So I don't think I think You keep your distance That would probably be best for her O sea que si mantengo la distancia Será mejor While you're at it Don't be sad Spend a little more time with me To put it lightly I at least Have it together In the head And I know How to Fright my club members Mark También ella está I guess We won't worry about your poem Who should have at least Had the curse Of letting your finish Ser it Before taking it Como que cortesmente Finalmente No sé como otra O sea esta puñetera mierda What whatever No que me importa Es que está loca If it makes her happy I want to stop her She te hace feliz As for mine I work it really really hard On this poem So I hope that It's effective Here you go Your PC run is into a poem And this This That's really hard To me A ver Monica No me estropees El ordenador Por favor Hombre Un poco de esencia Well Hay que Se que no me es Si puedes arreglarlo Puede arreglarlo I just Trying to No importa Let's just move on Supongo que si es un nuevo poema Una broma A man walking into a club O sea un hombre entró en un club En el club There was a girl Who liked him very much En el club Había una chica Que le gustaba mucho Que le gustaba mucho a alguien Supongo que Him es él Pero bueno They spent some time To get her Empezaron a estar juntos And then she liked him even more Se empezó a gustarle aún más Un día La chica Realizó She was in love With him Ah De que se dio cuenta De que estaba enamorada de él Before disaster could happen Antes de que el Bueno el caos Desastre que ocurrió A third party intervened With her programming O sea una tercera fiesta Intervinió En su programa En el programa Partida O partido Bueno Vale En el partido intervenido En el tercer partido intervenido En su programa De repente La chica Se odió a sí misma Por estar enamorada La contradicción Causó Un script Eso no hay forma De traducirlo Como una especie de error To derail Eso está un poco Lo entiendo Derail The universe Started to collapse El universo Empeció a colapsar But she killed herself Just in time Pero se mató a sí misma Just a tiempo Parece que está hablando De Sayori O yo que sé A saber qué Eh Bonito poema Mónica Muy bonito Ok everyone It's time to Frigure at the festival Preparation Si vamos a hacer Las preparaciones Para el fisidado No sé Ni cuánto tiempo Llevo grabando Pero a mí Importa un pepino Let's hurry and get it It is over with Puntos 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 Stanging Puntos 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 bueno mazalenitas no yo discuto esto creo que cuando se moviendo en el que te ponen las tres opciones y no puedes elegir las otras opciones y si eliges unas otras opciones que no es mónica te pone todo mónicas mónicas creo recordar o a lo mejor me estoy confiando en jury tú puedes no importa tú y usted a you want as long as you think it will help ya lo que se te pongan los huevos él digo los ovarios mónica i not use this you know no soy bueno o inútil no sé i already know what i'd like to do sea lo que tengo que hacer we can't run a sensory poetry event without having the right atmosphere for the occasion no podemos hacer esto de poesía sin tener la atmósfera adecuada para la ocasión se go to make the correction and set up some nice mood lighting para hacer decoraciones y esas cosas en darse dot secret idea es una gran idea and that gives us all something to do que pasa con manuel manuel is going to help me manuel me va a ayudar a ti and you have this job monica tiene ese trabajo más fácil monica sorry but that's just how it is like how it is what are you trying to pull quitas como angry with natsuki soy de acuerdo con natsuki not only you work already most suitable for one person sale de tu trabajo es para una persona para metas is laborious enough to benefit from a extra pair of man of hands ya que es más laboriosa para beneficiar o sea para que tenga una pareja de más para que me ayude de la mía también porque estos magdalenas bueno cupcakes es que en español en españa serían magdalenas por favor like you would fucking no como si tú supieras all you care about now is running manuel around with you and your stupid books lo único que haces es arrastrar a manuel hacia ti y con tus estúpidos libros you y esa tú y mónica hey hey eso es cierto por una vez ok vengual no tuve manuel decide who to have instead of abusing your power o sea porque no hacemos decidir a manuel antes de que abuses de tu poder no estoy abusando en mi poder just you are monica lo estás haciendo monica just let manuel make her in the choice ok a que manuel elija ok fine fine this manuel i i know how fit up you are with this too by now we can just natsuki sap your fucking mouth and let him decide for himself o sea calla tomate de boca such you such your mouth jesus christ estaba pensando lo mismo ayúdame this is never going to end just make it the choice ok haz la dirección la pregunta de millón chicos por un millón de euros aquí en el hijo el día de la vida es el día de la vida acción la idea de la vida es que está igual por donde vaya ya mónica llévate aquí no me lleva ese hija de votación que se ponga arriba que no si quiere coger y ahora viene todo mónica mónica a ver qué mónica me gusta más está 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 no sé cuál es la más rara y aquí está la de arriba que no se ve porque no tenía muchas elecciones pero bueno voy a guardarlo a ver no sé qué hora empezaba a grabar sinceramente pero bueno vamos a seguir hemos cogido we can meet at your house this weekend podemos ir a tu casa este fin de semana a promise it will be fun you can't put the fan in this funcional nadie sería nadie se ríe it's sunday ok with you también el sábado de yo fucking que de mí estás formando dices no es justo es justo natsuki it's what he chose si eso que él ha elegido no it's not fair no es justo dejándonos el trabajo a nosotras y hacer que manuel blan esté contigo y esas cosas la verdad es un vergonzoso judy i don't even give you any work no te da ningún trabajo has decidido por ti misma el trabajo jure bing al dte al rizzo y estás siendo irrazonable i'm being invisible estoy siendo irrazonable monica i can believe how disilusionada and safe important you are say kim blanke dis ilusionada bueno que está siendo egoísta obligando a manuel a que elija alguna de nosotras tendría que elegirme a mí a mí no es lo que pone pero no importa es más o menos que sí me parece que es lo que quiere decir estás celosa loca o quizás en plan debe ser odiarte a ti misma so much that you take it out of others de que te odies tanto a ti misma que te lo cojas se hace más es tu sugerencia have you considered killing yourself has considerado matarte a ti misma it would be beneficial to your mental health diría ser saludable para todo judy just carry me al dte estás asustando de un poco de azuki déjala 11 y once around right now no que no creo que quieran blan estar con blana mismo sí that's wasn't very very hard all i want to spend a little time with him so que tener un poco de estar con él is that's so much to ask es mucho pedir juri follows monica natsuki to the door sayuri sigue a monica y a natsuki en frente a bueno y no es juri is free sun sin es en sí monica giggles azuri pases her out de torsa se ríen de una forma de y dejare conmigo e finalmente this is really all i want es lo único que quería manuel there is no need to spend the weekend with monica no hace el momento de perder tiempo con monica don't listen to her just come to my house state venen me casas estanteramente todo el dia with just the two of us solo nosotros dos doesn't that sound wonderful no suena maravilloso wow and there's really something wrong with me sender so no hay nada mal en mí veras but you know what sabes que no me importa más i've never felt this good my world life sean no se me sentí así nunca mi vida just being with you is a far right to the producer that anything i could imagine ya está contigo es el placer que me está haciendo volverme loca soy adicta de siento como voy a morir por ello no puedo respirar de la misma manera en la que tú haces doesn't it feel nice to have someone care about you so much le está perturbando hasta el puñetero sonido en plan como que hay muchos sonidos a la vez y a la vez pocos en plan y están distorsionado y es algo muy raro sea you have someone who wants to resolve their entire life around you no quieres alguien que resuelva tu maldita vida de una centeneta y de vez en plan but it feels so good se siente tan bien then why does it feel more and more like something horrible is going to happen porque se siente que algo horrible le va a pasar quizás that's why i try to stop in myself at first eso es por el hecho de que quiero para me misma but the feeling is too strong now it's muy fuerte i don't care anymore manuel no me importa más i have to tell you i'm madly in love with you estoy enamorada locamente de if it's like everything in my body sacar la ins creo que es pulgada cualquier pulgada en mi cuerpo every drop of love in me cualquier plan gota que de mi sangre en mí está gritando tu nombre no me importa las consecuencias i don't care if monica is listening no me importa si monica está escuchando por favor manuel yes now how much i love you i love you so much that i even touch myself with the pen i stole from you that was worth 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 me do y corazones me lo fijo en mi twitter osea estoy tan enamorada de ti de que básicamente me un buenazo que robé de ti me tocó con él vale ya sé cómo titular este capítulo la loca del bolígrafo i just want to pull your skin open and crawl inside of you plan como que quiere en plan abrir mi piel y mirar dentro de mí o algo así i want you all to myself quiero todo tuyo para mí and i will be only yours so seré tuya doesn't that sounds perfect no será perfecto dime manuel dime si quien me ama si quieres ser mi amante y aceptas mi confesión odias mío no no puedo plan skipped gracias me está contando una historia dice en plan literalmente que suscribáis al canal que es un buen like y que compartáis con vuestros amigos que es totalmente gratis mañana este prepago 5 95 al segundo y bueno supongo que aquí se acaba el vídeo supongo que aquí muere yuri suicidándose muy bonito no sé cómo es que la dejan con un cuchillo pasar por la escuela qué pasa que no revisan ni nada ni absolutamente nada pero bueno a quién le importa he pasado aquí todo el fin de semana hasta estoy aquí todo el puñetero fin de semana sin absolutamente nada más que hacer y bueno está contándome la vida en versión en prosa y ya no tiene ni ojos mías que es tiene esa está más muerta está blanca y sabemos que luego va a venir natsuki y bueno bueno no sé si te titula la loca de burejo el suicidio como lo titulo este capítulo porque son muchas cosas son muchas cosas son muchas cosas pero cuántos días están pasando madre mía aquí dice no sé que wow you guys here before me se ha llegado antes que yo y aquí viene aquí bueno adiós por el aso que estoy aquí manuel algo ha pasado lo hecho que ha pasado delante de mí o qué vergüenza espero y where you hear the entire week as has pasado que todo el fin de semana jesss i didn't realize the script was broken so that badly no sabía que el bueno el script está tan roto lo siento lo siento muchísimo it must have been pretty boring de ese haberse sido aburrido will make it up to you ok pues ya es que me hace conto o sea el hecho que el derecho se hace frío porque me debía sano que es hemos dan ellas concha jafa cap cake really quick que tiene una buena una marcelona rápida mónica en plan como dice de voy from blablabla trade and takes a cupcake, ah coge un mal, seriously, these are the best, no sé, estas son las mejores, I really just had to have one since it's the last time I would ever get the chance to, you know, before they stopped sitting and everything, antes de que existieran y todo eso, but anyway, I really shouldn't be making you wait any long, no me dejes esperar más, just bear with me, ok, no, no quiero un osito, solo quiero guardar, this will only take a second, so it's going to be a second, and se laggeee, no, quería hacer el que, como si estuviera yo laggeado también, punto, 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 ¿puedes oírme? no, solo te puedo, is it working? yeah, there you are, aquí estás, hola Manuel, bueno, aquí empiezo, se acaba el capítulo, voy a guardar, lo siento Mónica, pero there is no point to saving anymore, don't worry, I am going anywhere, bueno, pues si lo guardas tú, puedes guardármelo Mónica, no sé si me escuchas o no, pero bueno, aquí se acaba, ya está, fin, se finite, se fini, bueno, ya lo he dicho antes, así que bueno, suscribiros y esas cosas, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué será, voy a cargar esto para hoy.